¡Hola gente de YouTube! Este es un nuevo video, gente, de esta ocasión les traigo el análisis del Team of the Week número 10 La semana pasada, pues ya saben, nos fue bien con los Carrascos, por ahí di buenos precios con los Carrascos, los Fernandos Hay unos buenos traditos, inversiones, les... nos fue bien, nos fue bien, en lo que cabe Se ganaron moneditas, que es lo importante Vamos a analizar este Team of the Week de esta semana En las reservas no hay nada, a mi gusto, en el banquillo por ahí está un Wegorst, este que se lo pueden comprar a 10.000 monedas a descarte Y guardar algunos podría ser una opción que sube de precio a unas 16.000 más o menos, por la media simplemente Luego de aquí no tocaría mucho más, Toquecambi también tiene unas estaciones de toco medio interesantes Pero no creo que valga nada, en esa liga hay muchos mejores extremos Rodrigo de Paul, puede ser interesante, pero tal vez comparándolo a 10.000 monedas y esperando que suba unas 12.000 Sería un trade muy pequeño Claro, sin riesgo, para los que les interesa, Classen para mí no sirve Boyata este, puedes comprar a descarte y se puede llegar a vender a 14.000 Una vez que se quite el Team of the Week, porque es un buen central de la Bundes Así que es una buena opción Costinada, Pacheco, me 86 Yo lo compraré por unas 20.000 monedas Y se va a poner el precio como unas 26.000 por la media nada más Luego está Aguilar Aguilar, lo mismo que mencioné con Wegorst Y por ahí con Boyata Lateralif de la Liga Francesa Simplemente sería porque tal vez si alguien los quiere utilizar se podría comprar unas 13.000 monedas Si lo compras a 10.000 pues puede ser buena inversión Romagnoli, este Romagnoli los trataría de comprar entre 18.000 a 20.000 monedas Y se van a ir por 25.000 Central de buena media italiano del Milan Se va a vender, se va a vender Este me parece una buena inversión Mendy, este Mendy Yo invertiría No es muy buen lateral izquierdo No hay muchos lateral izquierdos en Premier Por lo cual el precio puede ser un poco volátil No sabría decirles cuánto va a ser el precio exacto Es un precio difícil de predecir Chirky, este nada Nehaus También no me parece nada del otro mundo Fabián Fabián Ruiz Le falta mucho ritmo para ser una carta top Pero hay que tener en cuenta que tiene química con Mertens Lozano Insigne Con cartas muy importantes Aparte siendo español Así que si lo pueden comprar por unas 12.000 monedas Se va a vender por 16.000 más o menos Rafinha Este que ahorita está por 173.000 No las vale No las vale Se va a terminar el precio cayendo hasta unas 30.000 monedas Yo diría 25.000 Yo me esperaría que bajara unas 25.000 por ahí Y vendería como en 40.000 más o menos Yo estoy casi seguro Si no llega a sus precios no me arriesgaría Porque es una carta que no vale las 175.000 Es rápido Sí Pero si buscas un jugador rápido En ese caso compras a Dama Traore Porque realmente no tiene mucho más Tampoco tiene un tiro brutal Tal vez la diferencia con a Dama Es que este es zurdo en banda derecha Y a Dama es derecha en banda derecha Pero no la veo muy allá Aspas me dio 86 Este Aspas está por 70.000 monedas Yo creo que este Aspas Comprándolo por unas 25 28.000 monedas Se puede vender por 32 Por ahí 35 incluso es una buena carta Luego vamos con las cartas top Lautaro Martínez y Griezmann Lautaro Martínez Medio 86 179.000 monedas Este es un buen delantero Yo creo que se va a poner por unas 70.000 monedas Y a lo largo de la semana va a terminar en las 90.000 Por ahí Tampoco es lo más top de la libre italiana Pero es un buen delantero Luego Griezmann está por 270.000 Este Griezmann va a bajar como a unas Es que no tiene mucho ritmo para ser extremo izquierdo Hay que tener en cuenta eso Va a bajar a unas 120 por ahí Y yo creo que se puede vender por unas 160 A lo largo de la semana Así que esos son los precios de compra y de venta Que yo recomendaría Para probar Pues obviamente probaría este Griezmann Tiene buenas stats Lo probaría delantero No de extremo izquierdo Luego también tenemos a Lautaro Martínez Muy buenas stats La verdad si así lo probaría delantero Yago Aspas también está de probarse E incluso Rafinha Tal vez está muy cheto in-game No lo sabemos Pero en general me parece un team of the week Bastante flojito Tal vez este Mendy También sea interesante Aunque tenemos a Banaljord ahí Romagnoli también puede ser interesante Porque no hay tantos centrales buenos Realmente en la serie Y poco más la verdad Toco de cambios Te toca algo barato Pero esta semana no veo mucho Vamos a ver el lift de plata que pusieron Por cierto No pusieron a Cristian Calderón De la liga mexicana Que se lo merecía Ojito Ojito ahí Nos robaron Nos robaron a los mexicanos Pusieron a este A Demi Que no está nada mal Porque Yo les recomiendo que se lo hagan Porque se hicieron a Okafor Ya tiene ahí un link verde Y aparte está Mooktar De extremo izquierdo Así que por ahí ya les da Los 10 de química En todo el ataque Tiene buenas stats Tiene 4 skills Lo cual es importante Yo creo que no llega al nivel De tal vez un Moveskin Vidra O Che Adams Que son los otros delanteros Que han salido Pero aún así Es una carta que es bastante buena Y aparte tiene la ventaja De que tiene química Con bastantes jugadores Así que por ese Simple punto Yo lo compraría Yo lo compraría Yo lo haría Aparte es sencillo O sea es un canal De 3 partidos nada más Lo otro se hace solo Así que No Pues 3 partidos nada más Fácil de hacer Y pues Ya están estos jugadores Que ya estaban Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en los comentarios Para seguirnos más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitter Que también está en mi descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!